Hola que tal, Samuel aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a farmear a Soulborner Porque ya sé que muchas personas están teniendo problemas con este wey Principalmente las personas están queriendo el santuario Una, dos copias Y además del Salamangrande Lincegato Creo que son los más importantes Lo bueno es que con que saques dos copias de este Una copia de este, ya que la habilidad te pone una carta de estas también Y tal vez una o dos copias de este, dependiendo Pero bueno, si no te sale no hay tanto problema De maneras, si o si necesitas hacer un poco de farmeo Creo que más bien va a ser por este wey Vamos a hacer un deck que es asegurado ganar siempre Siempre vas a ganar con este deck Así que no te tienes que romper el coco Y lo mejor de todo es que es un deck muy muy barato Es el deck de los hermanos Paradoja Un deck que yo creo que algunos ya conocen El deck de Unión Elemental Con esto vas a empezar siempre con las tres guardianes Y este wey en la mano Entonces vamos a poder invocar a este wey Lo único malo del deck de Soul Burner Es que tiene un monstruo que te puede cambiar el ataque A otro ataque Pero solamente es el ataque Así que lo que vamos a hacer es poner a este wey en modo de defensa De hecho aquí en la parte derecha van a ver la repetición Y una vez que ponemos a este wey en modo de defensa Ya no puede hacer absolutamente nada Su monstruo más poderoso creo que es de 2800 Y aparte tiene un monstruo para aumentar 500 A uno de sus monstruos Y eso es todo A partir de ahí ya no puede hacer nada Entonces tiene hasta 3300 Y nunca me ha hecho esa jugada De hecho acá siempre le incrementa Hit Leo 500 Y nada más llega a 2800 Pero bueno El deck como dije es free to play Ya que no necesitas nada específicamente Más que la habilidad que te da los hermanos paradoja Por subir a nivel 4 me parece Todo lo demás son cartas de robo Y cartas para tu combo final Como final casi siempre es el vasallo Más pasajes secretos a los tesoros Para que pueda atacar directamente Depende del ataque que tengas con el vasallo Podrías no atacar directamente Sin atacar a uno de sus monstruos links El que casi siempre va a tener en el campo Va a ser el Hit Leo Así que son 2300 por lo menos Que tienes que tener extra Si es que te quieres ahorrar esta carta Y bueno También tenemos ataques unidos Para poderle pasar el ataque Del guardián de la reja A nuestro monstruo Con triple ataque unido O también doble ataque unido Más una carta para poder invocar de manera especial Como por ejemplo Polimerización Para poder hacer la fusión De los dragones del trueno Yo aquí nada más estoy usando Los dragones del trueno Para poder acelerar Pero si ustedes pueden cambiar el combo final Como ustedes deseen Yo nada más estoy poniendo Las cartas pues más baratas Porque estas son de farmeos también Y bueno Y cartas clásicas para robar Como legado de Yata Y jarra de codicia Ya que son cartas de camia de cartas O tickets Ahora las únicas cartas que estoy poniendo Que tal vez no todo mundo tenga Son Buena admin O también la olla de la dualidad Ya que estas son muy buenas cartas Ahorita para robar Pero Existen varias opciones También Opciones free to play Se me ocurre La de reclutador De cuidadores de tumbas El peloncito Junto con La vara mágica Ya que con esto Podemos robar dos cartas Debido a la vara mágica Y este wey Puede sacar otra copia De sí mismo Entonces con eso Ya serían seis cartas más Y ya puedes sustituir Estas cinco cartas Que yo puse Por ejemplo Ah por cierto Van a ver que en el duelo Voy a estar usando Penalizar a la guardia Esta es la carta clásica Que normalmente uso Pero Ahorita no podemos estar cambiando En posición de batalla Por lo tanto Esta no nos sirve Entonces ni siquiera piensen en ella Usen cualquier otra carta De robo que tengan Listo Ese es el deck Muy sencillo Muy sencillo el duelo Ya lo único es la lentitud De soulburner Pero bueno No se puede hacer absolutamente Nada de eso Y en caso de que no quieran usar este deck Y en caso de que quieran usar Otro personaje Ya sea para farmear habilidades Pero bueno De todas maneras de recuerdo Este es el que tiene Cien por ciento De victorias Entonces Siempre va a ser el mejor Por cierto Manuel Gracias por seguirme en Facebook Bienvenido a CeroFam Justamente en el video Vale Nos vamos a El segundo deck Segundo deck Que puedes usar Con cualquier personaje No necesitas necesariamente Alguna habilidad Ya que ya lo diseñé Para que pudiera aguantar Es un deck de monstruos Vanila Simplemente Y como dije Pueden hacer cualquier deck Que tenga suficiente defensa Con quien tenga más de 2.800 La hacen Entonces Este deck Usa reglas antiguas Para poder invocar Monstruos normales De nivel 5 O mayor El ejemplo Más sencillo Es Blue Eyes El problema Es que no tiene suficiente defensa Ese es Su gran problema Pero bueno Aquí le estoy poniendo Por ejemplo Alto rendimiento Para aumentarlo un poquito Todavía no supera Pero hay otros monstruos Como el Cone Dragón Que tiene buena defensa Tiene buen ataque Pero son muy buenos Igual hay otros ejemplos Pero que no son dragones Que son serpientes Espiral Gagagigo Y la única razón Por la que quiero que sean De defensa buena Y ataque bueno Es para no necesitar El ataque unido A la hora De usar al vasallo Digo perdón El pasaje Que con puramente Ataques unidos Este pueda superar Al caliente león Que 100% seguro Siempre va a estar en ataque Y listo Entonces Con cualquier monstruo 2.900 Y con más de 2.800 De defensa Ya la podemos hacer Pero bueno Estoy poniendo Estos ejemplos Entonces tenemos 5 monstruos Que pueden invocarse Y también tengo Cartas para poderlo sacar Este puede sacar Cualquier monstruo normal Igual podría quitar A los Blue Eyes Simplemente Para poner más cartas Que invoquen De manera especial Monstruos normales Por supuesto El único ejemplo Es este Pero por ejemplo Si usan dragones Pueden usar al Dragon Kid Modo O si usan más Blue Eyes Podrían usar esta cosa Pero la verdad Es que a este güey Le recomiendo más quitarlo Y poner más Kid Modos Pero ya si Tienen para sí o sí Poder invocar A cualquiera de los dos Ya tenemos 5 cartas Para poder invocar De manera especial Y también tenemos 5 monstruos Aunque en realidad Son 8 Pero estos más que nada Los vamos a usar Para poder acelerar Y también tenemos Algo en caso de emergencia Que es la vigilancia Del campeón No es necesaria Pero igual Es de farmeo Es gratis Así que por eso La ando poniendo Pero bueno Este deck Es nada más un ejemplo Para que puedan Farmear con Cualquier personaje No importa qué No necesitan Algo específico Y pueden moverlo A como ustedes deseen Hay muchísimas cartas Vanillas Que pueden conseguir Con tickets O sea Este es de tickets De PvP Según yo Y este también Es de tickets De PvP Entonces Hay muchos ejemplos De monstruos Muy buenos Con defensa Nada más Por ejemplo Si usan esta Tienen que poner Pasaje secreto Pero bueno Al final Cualquier deck Con buena defensa Va a poder ganar A este wey Porque la única forma Que te puedas superar De 2800 La única forma Es que use el efecto Para aumentar Se ataque Lo cual nada más Va a poder hacer Una sola vez Entonces solo Una sola vez Va a poder tener 3300 Entonces si tienes Dos monos En campo Nada más te va a poder Quitar uno Y luego vuelves a invocar A otro Y ya Bueno Igual puede recuperar La carta Creo que tiene una carta Para estar recuperando Pero nada más Una sola vez también Entonces si te podrá quitar Una segunda copia De tus monstruos Pero ojo De nuevo Es solamente Una vez por turno Entonces siempre vas a tener Si tienes dos monstruos En campo Nunca te va a poder Superar a los dos Siempre te vas a quedar Con uno Y hasta después Te va a poder quitar otro Entonces si Muy importante Que por lo menos Puedas invocar Cuatro monstruos Para siempre Poder tener Varios en campo Igual recuerden Con la vigilancia Pueden negarle La invocación Del de 2800 Y listo Ya a despreocuparse Pero bueno Espero les sirvan Estos decks de farmeo Como dije Lo único que da hueva De este wey Es que su AI Tarda un chingo En pensarle Pero no hay nada Que hacer por ahí Vale Me despido Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y también no olviden Compartirlo con sus amigos Para que sepan Como sacarle el máximo juguito A Soul Burner Nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil